¡Aloja a todos! Yo soy This is Brian Este es el canal de la Oveja Blanca De los Brian De los Brian Blanca Te puedo volver a pegar a la ovejita Mientras hablas te pasó la oveja ¡Aloja a todos! Yo soy This is Brian Este es el canal de la Oveja Blanca La oveja La oveja La oveja Y la oveja Yo había empezado a grabar ¿Ajá? Alistamos toda la luz ¡Uff! ¡Ese bombillito! Tengo que comprar mejores cosas La cámara Ajá, micrófono Listo Ya vamos a empezar a grabar Ok Ok, entonces Colocamos por aquí ¿Pero qué? ¡Au! ¿Pero qué madre es esto? ¿En serio era necesario meter una piedra aquí? ¡Joder! 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 ¡Dios! ¡Cuidado con el otro mensaje! ¿Qué? ¿Pero cómo es que...? ¡Au! ¡Pero! ¡Esto dónde llega! ¡Más, estamos en mi pieza! ¡Otra con una... ¿En serio es necesario una piedra adentro! ¡Joder! ¡Cómo madre va esto! ¡Pero qué! ¡Hola! ¡Dios! Este es Brian Quiero jugar un juego ¡Ah! 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 Supongo que ya te diste cuenta Que tu oveja no está Sí Y como debes de saber Tu oveja es más querida que tú ¿Qué? ¡Eso no es cierto! No... Bueno... Por lo tanto, es muy importante ¡Sí! ¡Yo secuestré a la oveja! ¡WTF! ¡Yo secuestré a una oveja! Si la quieres de vuelta Debes hacer lo siguiente ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! Primero... Vuelve a subir Clash Royale Quiero ver cómo juegas Finalmente les traigo Un nuevo gameplay Y... Otra vez... Clash Royale Por lo que ustedes me han dicho ¡Sube por favor! ¡Queremos más Clash Royale! ¡Sube Dios mío bendito! ¿Por eso fue que secuestramos a la oveja? Con eso no se juega Con la oveja no se juega ¡Qué reguesitos! Ah, bueno, ya Ahí se jodieron, ahí se jodieron Segundo Dile a tu novia que eres gay ¿Qué? ¡Cefa! Ven, tengo algo importante que decirte Sé que será difícil para ti, pero... Soy gay Siempre lo supe ¿Lo supe? ¡Siempre lo supe! ¡Au! No puedo creer que se haya creído eso Creí que no salió Tercero Haz la tercera parte de Si te ríes te castigo Pero esta vez Encímale un chile No se me ha hecho pecho peludo Y sin pensarla Vé, haced una Cuarto y último Canta delante mucha gente En Boxers Actúa como si fuera Un cantante famoso Yo no tengo la culpa De haber nacido así Todo el mundo para Para mirarme a mí Esto no está caliente Así que hay que darse Shower 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 Que llegue hasta los 15 mil suscriptores Te devuelvo la oveja Junto a una sorpresa Que comience el juego Que comience el juego Ay Ay, pero qué Ay, creo que me quedé dormido grabando Hasta dejé la cámara encendida Ay, pero qué What the fuck ¿De dónde llega todo eso? Esta vez no me dio Esta vez no me dio Hasta se volvió ceniza esa piedra Me imagino dónde me hubiera dado Dios ¿Pero qué? Hay otra Dios mío No veo nada Esto parece añejo Desde hace rato Bien hecho Cumpliste todo Y has llegado A 15 mil suscriptores Ahora Di que le den like al video Y se suscriban Y tus redes sociales Dale like a este video Y Suscríbanse Activen la campanita Y por aquí están mis redes sociales Ahora sí El momento de la verdad ¡Al fin la oveja! ¡Dios! Y es que Punto suspensivo Punto suspensivo Punto suspensivo Punto suspensivo Punto suspensivo Ah, ya Aquí está Te engañé No secuestré a la oveja Ni pinche idea ¿Dónde está? Yo solo quería que hicieras Lo que yo quería Y verte sufrir ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero parió! ¡Dios mío! ¡Hola! ¿Pero qué? ¿Cuándo llegaste? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces aquí? Es que Quería decirte Que aunque eres gay No me importa Yo no soy gay ¿No? No, eso era porque Me tocaba hacerlo Bueno, decirle Bueno, ¿y qué más dice la nota? Sí, dice algo más Chao Esto ha sido lo más raro Que me ha pasado con ella Bueno, la nota continúa Dios mío No puedo creer que me hayan engañado Bueno, igual lo de la sorpresa No era broma Así que toma Así que toma Cómo que así que toma ¡Auuu! ¡Ay! Esta vez sí me la conecto Esta vez me... ¡Ay, carajo! Madre Me hice un puro rastro Ah, no, esperen ¿Una memoria? ¿Por qué madre es una...? ¿Para qué madre es una memoria? El video que Crono borró de su canal Y tanto lo quería es reaccionar Deadpool contra Peppa Pig Aloja, sos mi ídolo Bueno, ya saben Por lo menos que ya Tenemos una nueva reacción Para el canal ¡Esperen, esperen! ¡Me estoy saliendo! ¿Cómo que? ¡Aloja sus miedos! ¿Qué más? ¡No hay nada más! ¡Ya! Hasta aquí yo creí que... ¡Y la oveja! ¡Y la... ¡Ay! Ahora nos toca entonces ya pensar A nosotros Ya no va a pasar más videos Sin la oveja Tenemos que pensar ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver ¿Qué no estoy viendo? Esperen En la reacción de Homero Contra Peter No apareció Luego en el video 20 cosas sobre Isis Brian Escuchamos unos golpes Pero... ¿Escucharon eso? Bueno, creo que estoy loquito En el rap del Rubius La oveja hizo su sonido Pero no... Pero no apareció Este es el canal De la oveja blanca ¡Ay! No quiero engaño La oveja No quiero volver a aparecer Esperen, 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 esperen Alguien más escuchó que ella Lo cual nos dio a saber Que no estaba muerta Como muchos creían Pero también significa Que está cerca O bueno Lo estaba cerca en ese momento Después conseguí un reemplazo ¡Meh! ¡Sí! Esa es la actitud ¡Ay! Parezco es un gato O una rata Así es Pero me tocaba Pagarle dinero Para que pudiera Estar mis videos Esperen ¿Qué hago por dinero? Lo cual es gracioso Porque él dormía Debajo de la cama Y incluso Él me dijo Que porque no Puedo dormir en el armario Sabiendo que Dorme más cómodo Con todas las cosas Acolchón a la ropa Y yo le dije que no Por lo que ya había dicho En mi video De... En donde se llaman mi habitación Que bueno No me gusta el hilo mucho Así que por eso No se los enseñaré por dentro Pero bueno Tenemos que ver malas cosas a fondo El primer video En el que no apareció Fue... ¿Cuál fue? Espere fue el de King Kong Contra Godzilla Él es... Alejandro el primo Elber Muy bien Él es el invitado Del día de hoy Así que vamos a reaccionar Junto a él El de King Kong Contra Godzilla Esperen Si juntamos Eso Luego Desde ahí no Volve a aparecer Los sonidos Los golpes Elber Elber No mames Ya sé dónde está la oveja Ya... Ya... Fue... ¿Qué? Espere ¿Pero qué madres es esto? ¿Eh? Hola This is Brian Aquí Alejandro elber Y recuerdas el día Que grabamos La video reacción Pues Se me olvidaba decirte Que me encerré Ese día con la oveja En tu armario ¿En serio? Así que puedes ir En esos momentos Por la oveja Y sacarla de tu armario ¿Pero? Para que Todos tus... Y esta es la hora Que me viene a enviar El maldito correo Diciéndome ¿Dónde está la oveja? Cuando ya supe Dónde estaba la oveja Amigo No le diste los comentarios De cuando apareciste En mi video reacción Que decían Que no consumieras drogas Porque estabas como Elevado en el video Amigo Deja de... Ay Dios Bueno Al menos ya sabemos Dónde está la oveja ¡A por ella! ¿Tú? ¡Patito! ¡Vaya esposa! ¡Es increíble! ¿Cómo madre soportó Tanto tiempo? Esperen Ya decía yo Que porque mi ropa Tenía huecos Bueno Ya sé cómo resistió Tanto tiempo ahí Sin comer Bueno Sí comió Pero Y la Ay El baño Creo que me va a tocar Botar alguna ropa ¡No se le importa! Ya Ya está Mi linda oveja ¡Sí! ¡Olvió la oveja! ¡Olvió! ¡La oveja! ¡No se le importa! ¡Aaah! ¡Suéltame la oveja! ¡Aaah! 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 Gracias.